Soy como el pájaro prieto que en la escumbre me mantengo Soy como el pájaro prieto que en la escumbre me mantengo Las palabras que me diste en el corazón las tengo como no me las cumpliste a que me las cumplas vengo Mi amor es como el conejo Sentido como el venado Mi amor es como el conejo Sentido como el venado No come sacate seco Ni tampoco mal brillado Come sacate y te ofrezco De las puntas Y te ofrezco en la escumbre Y te ofrezco en la escumbre Tú que vas al real del oro Pavo real que eres correo Tú que vas al real del oro Si te preguntan ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pavo real Diles que lloro Lagrimitas de mis ojos Por una joven Por una joven que adoro Por tus puertas voy pasando Oye tú Oye tú prieta querida Por tus puertas voy pasando Oye tú prieta querida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Que yo sigo vacilando Dándole gusto a la vida